Parece que, a pesar de todo, de las cosas que menos esperábamos ocurriera en este número del manga, terminarán por suceder. Los ya acostumbrados primeros borradores del manga de Super ya han salido a la luz, mostrándonos las primeras 8 páginas del número de este mes, y dejándonos ver algo que muchos ya esperábamos, pero no esperábamos que sucediera de esta manera. Y es que tras el capítulo 64 y con la consecuente práctica derrota de Moro a manos del ultra instinto completo de Goku, todos pensábamos que la batalla estaba finalizada, claro, pensando en un mundo ideal, pues con la doctrina egoísta no habría nadie quien le podría hacer frente al Saiyajin, y mucho menos Moro. Más aún, ahora que su poder para copiar habilidades había sido sellado por Merus. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros sabemos que el villano se levantaría, para volver a convertirse en una amenaza, pero no sabemos que sucedería así, pues ahora con estos primeros borradores, se nos deja ver como, tras lo ocurrido, Goku libera a Moro de la roca en la cual quedó atrapado, para posteriormente aparecer junto a Krilin, quien habría llegado con las semillas del ermitaño. Goku las tomaría y volvería con Moro, mencionando algo que sorprendería a Moro inclusive, pues Goku la ayudaría siempre y cuando regresara a la prisión galáctica, y no volviera a intentar escapar, dándole las semillas en su explicándole que así recuperaría sus energías. Moro la tomaría muy sorprendido aún, con las acciones del Saiyajin, al igual que Yaku quien se encontraría ahí. Goku después de todo, tras esas palabras sobre pelear como un terrícola, tomó la decisión de confiar en las palabras de Moro, que inclusive le pediría que cumpliera esta promesa, sin embargo Moro como era de esperarse, volvería a intentar atacar a Goku para acabar con él, dejándonos así con estos primeros borradores, que nos dejan con una sola respuesta, ¿qué ha pasado? Si bien creo que nadie se esperaba que Goku acabara con Moro en esta batalla, a pesar de todo, la manera en la que Moro se recuperaría es algo que nadie esperaba, específicamente si es que se trata de este Goku, dándole la oportunidad de que Moro se arrepienta de todos sus crímenes, pues parecería que esas súplicas de Moro hacia el Saiyajin terminaron por funcionar, pero ahora estas no serían nada, con Moro atacando a Goku una vez más, esto además recordaría mucho a lo ocurrido en la saga de Freezer, que Goku tras darle energía al villano, este se dispondría a atacarlo, pero sería repelido con ese icónico grito, prácticamente eliminándolo. Bueno, sabemos que ahora, Goku posee la doctrina egoísta completa, esto le ayudará a seguir siendo superior a Moro, sin embargo, nada asegura que el ultra instinto logre durar lo suficiente para que logre derrotar o sellar al villano finalmente. Una decisión muy cuestionable por parte de Goku, mucho más si es que pensamos en lo que ocurrió durante la saga de Cell, donde él mismo se arrepentiría del hecho de ayudar al villano a recuperarse. ¿Será acaso que volverá a ocurrir? Algo a lo que tendremos que esperar un poco más, para conocer las terribles consecuencias del accionar del Saiyajin. Moro ahora puede volver a hacer lo que quiera, claro, con Goku no, pero si con la posibilidad de ese brazo izquierdo que puede estar por ahí. Una posibilidad que aún persiste y que por el momento podría seguir siendo fiable hasta que no se demuestre lo contrario, pero también con la posibilidad de que esto de la oportunidad más clara para que Vegeta llegue a la batalla, pues como dije no sabemos cuánto tiempo le queda el ultra instinto completo, y ahora con Moro recuperado no sabemos que puede ocurrir. Algo que sin duda ahora da muchos más motivos para ver este nuevo número del manga, más que nada, para saber por qué la decisión de Goku, lo que pasará con Moro ahora que se ha recuperado, y por supuesto si es que este es el momento para que el príncipe pueda volver a brillar. Un número del manga que generará mucha polémica sin duda, pero que esperemos pueda mejorar un poco en las páginas faltantes, las cuales estaremos analizando y comentando en este canal. Solo falta una semana para que el manga salga a la luz, dando más pasos para poder conocer el final de esta saga, y con esta, el posible final de Dragon Ball Super. Muchísimas gracias por ver este video, recuerda que puedes comentar tu opinión sobre lo que ocurrirá en este número del manga, y más que nada, sobre el accionar de Goku nuevamente, te estaré leyendo aquí en los comentarios. Comparte este video para que más personas lo vean, y las expectativas con este número del manga sean mucho más grandes. Y por qué no, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal!